¡No recibirás rollo del dragón! ¡Hemos esperado mil años por esto! ¡Llévese su plato! ¡Este es el mejor día de la historia del Kung Fu! ¡No se preocupe, solo corro! ¿A dónde vas? Al palacio de Jade Pero olvidas tu carrito de fideos Todo el barque estará ahí Y tú le venderás fideos a todos